La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizó en pasados días un encuentro con los estudiantes de la región que se encuentran en proceso de formación en dicho centro educativo. Además, la universidad informó de los diferentes programas, becas y posibilidades de pago o financiación de quienes ingresen a este sitio de formación. Para nosotros como universidad es importante visitar los territorios, que los territorios sepan que nosotros estamos acá presentes, que el arraigo lo tenemos que seguir fortaleciendo y que nadie se tiene que desplazar a la ciudad para poder estudiar, para poder formarse, porque la UNAD está en todas partes haciendo un buen acompañamiento. Nosotros queremos que desde el día de hoy ustedes empiecen a postular que todas las personas que cumplan esos requisitos, tener hasta 28 años de edad, que no hayan hecho un programa profesional, puedan empezar a formarse. Entonces la invitación es grande, hay una convocatoria grande para que a través de tu liderazgo en este territorio todos se puedan postular, puedan ir trayendo su papelería, puedan quedar ahí, para que en el momento en que el gobierno nos diga hay tantos cupos para gratuidad, sea toda la población del oriente antioqueño y muy especialmente de Sonzón, Argelia y Nariño, quienes puedan encabezar estas listas. En dicho encuentro entre directivos y estudiantes no solo se habló de las ventajas de la educación virtual, también se compartieron experiencias entre las diferentes personas que se encuentran en proceso de formación. Debido a las dinámicas que la universidad maneja, que es a distancia, se vuelve muy importante ese poder comunicarnos con los demás de forma presencial, porque siento que de pronto debido a esas dinámicas se van perdiendo un poco esa interacción solidaria y es muy importante para empezar a construir conocimientos entre todos de forma presencial. Más allá de compartir no solamente lo académico, sino también se pueden compartir culturas y pensamientos diferentes que vienen de diferentes contextos, porque definitivamente el hecho de que tengamos compañeros de otros municipios hace que ese conocimiento se enriquezca aún más. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se convierte en una excelente opción para quienes deseen profesionalizarse y la virtualidad se los permita.